Cosas normales, como, eh... usarlos como joyería. Eww. Tal vez no tiene sus propios dientes y solo intenta encontrar algunos que encajen en su boca. Eso es peor. Yo creo que ella viste los dientes y juega con ellos como juquetes. Vamos, Raven, ¿nunca pusiste un diente bajo tu almohada cuando eras una niña? Eh, no, no lo hice. Es como si pusieras tu cabello o uñas bajo la almohada por dinero. Y no hago negocios con locos. Bueno, yo sí. Oye, ayúdame a sacar este diente de mi boca. Encantado. ¡Oh, genial! ¡Wow! ¿Todo esto por un diente? ¿Desearía haber perdido más? Unos días después. ¡Uh! ¡Vidrios nuevos! ¡Gracias! Los compré con un poco de ese papel moneda. ¡Ugh! Eso está mal. ¡Luzas como una calabaza de Halloween! Raven aún piensa que soy guapo. ¿Cierto, nena? ¡Ah! ¡Genial! Este es el siguiente bajo la almohada. Un momento. ¡Has estado perdiendo dientes intencionalmente para obtener dinero del hada! ¿Y...? No tienes problemas en vender tus dientes a una mujer que no conoces quién los usa para quién sabe qué. Sé que piensas que es mala, nena, pero no me gusta juzgar. Solo me gusta cobrar. ¡Uh! No obtuve todo eso por mis dientes de leche. Eso es porque ella paga más por dientes permanentes. Todos mis dientes son permanentes. ¡Pues no te darán nada de dinero por andar con ellos en la boca! Se los advierto. Sus dientes son su fuente de dignidad. Si venden sus dientes, habrá consecuencias. Espantosas, espantosas consecuencias. ¿Qué importa? ¡Seremos ricos! ¡Saca dientes cinco mil! 15 dientes después